Buenas tardes a todos, en primer lugar agradecer a los medios por la asistencia aquí a la primera feria de videojuegos, una primera feria de videojuegos que teniendo muy buenas sensaciones dado que los jóvenes de nuestra localidad han hecho eco de la misma y están acudiendo gradualmente a esta misma con un buen comportamiento y está transcurriendo con total normalidad, están disfrutando de todo y cada una de las ofertas que se hacen en los 12 puestos que se han facilitado. Y bueno, encantado de estar aquí de nuevo en una actividad y retomando después de esta pandemia que hemos estado sufriendo, estamos retomando la normalidad y por lo tanto satisfecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!